Es la realidad. Después de muchos años de especular, los científicos de investigación han encontrado finalmente el primer agujero blanco. ¿Qué es un agujero blanco? ¿Por qué los astrónomos están tan emocionados con ello? ¿Y cómo el descubrimiento puede afectarnos como personas? Estate muy atento y si aún no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo ahora. No te olvides tocar la campanita o dejarnos algún comentario. Hoy te traemos el primer agujero blanco descubierto por científicos. Probablemente hayas oído hablar de los agujeros negros, aterradores objetos masivos que acechan en el espacio profundo y tragando cualquier cosa que se acerca. Sin embargo, han descubierto que existe lo contrario, al agujero negro, y se llama agujero blanco. El agujero blanco no es menos aterrador, pero para entenderlo mejor es esencial saber cómo funcionan los agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Te voy a dar una explicación simple. Un agujero negro es una región del espacio en la que la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. Es un agujero en el sentido de que las cosas pueden entrar, pero no salir de él. Es negro en el sentido de que ni siquiera la luz puede escapar. En los agujeros negros, la masa y el tamaño determina de qué tipo es. La más pequeña se conoce científicamente como agujeros negros primordiales. Este tipo de agujero negro es tan pequeño como un solo átomo, pero con la masa de una gran montaña. El tipo más común de agujero es el de tamaño mediano. Se llama estelar. La masa de un agujero negro estelar puede ser hasta de 20 veces mayor que la masa del sol, pero son relativamente pequeños. Puede caber fácilmente dentro de una pelota con un diámetro de unas 10 millas. La concentración de masa es responsable de la poderosa atracción gravitacional que ejerce sobre otros objetos. Los científicos estiman que hay docenas de agujeros negros de masa estelar dentro de la Vía Láctea. Los agujeros negros más grandes se llaman supermasivos. Un agujero negro supermasivo es un agujero negro con una masa del orden de millones o docenas de miles de millones de masas solares. Estudios científicos sugieren fuertemente que la Vía Láctea tiene un agujero negro supermasivo en el centro galáctico, llamado Sagitario. Se cree que muchos, si no todas las galaxias, albergan un agujero negro supermasivo en su centro. De hecho, una de las teorías más extendidas en los últimos tiempos es la de superponer que todas las galaxias elípticas y espirales poseen en su centro un agujero negro supermasivo. Tiene una masa igual a unos 4 millones de soles y cabría dentro de una bola con un diámetro aproximado del tamaño del sol. Pero, ¿de dónde vienen los agujeros negros? Los agujeros negros son los restos fríos de antiguas estrellas, tan densas, que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. Mientras muchas estrellas acaban convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones, los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro sol. Cuando las estrellas gigantes alcanzan el estado final de sus vidas, estallan en cataclismos conocidos como supernovas. Tal explosión dispersa la mayor parte de la estrella al vacío espacial, pero quedan una gran cantidad de restos fríos en los que no se produce la fusión. Sin una fuerza que frene a la gravedad, el emergente agujero negro encoge hasta un volumen cero, en cuyo punto pasa a ser infinitamente denso. Incluso la luz de dicha estrella es incapaz de escapar a su inmensa fuerza gravitatoria que se ve atrapada en órbita, por lo que la oscura estrella se conoce con el nombre de agujero negro. Los agujeros negros traen a materia e incluso la energía hacia sí, pero no en mayor medida que otras estrellas u objetos cósmicos de masa similar. Esto significa que un agujero negro con una misma masa que la de nuestro sol no aspiraría más objetos hacia sí que nuestro sol con su propia fuerza gravitatoria. Y si te preguntas ¿Nuestro sol puede ser tragado por un agujero negro? No. Realmente debido a una limitación, el sol se salva por no tener suficiente masa para colapsar en un agujero negro, pero eso significa que lo hará escapar de la muerte. Cuando el sol esté al final de su vida, en miles de millones de años, se convertiría en una estrella gigante roja y luego, cuando haya usado todo su combustible, lo arrojará fuera de sus capas exteriores y se convertirá en un anillo brillante de gas llamado nebulosa planetaria. Finalmente, todo lo que quedará del sol será una estrella nana blanca que se enfriará, pero todo esto aún está muy lejos, así que no tiene sentido preocuparse por eso. Así es que vamos a hablar de los agujeros blancos. ¿Qué son los agujeros blancos? Un agujero blanco es un hipotético cuerpo celeste que sería el reverso temporal a un agujero negro. De uno negro, nada puede escapar. En uno blanco, nada puede entrar. En un agujero negro es un lugar donde puedes ir, pero del que jamás podrías escapar. En un agujero blanco, es un lugar que puedes abandonar, pero nunca regresar a él. Así se refería Sean M. Carroll, cosmólogo y profesor de física estadounidense especializado en energía oscura y relatividad general. A los agujeros blancos, unos hipotéticos cuerpos celestes cuya existencia se desprenden de los cálculos de Albert Einstein y que serían el opuesto a los agujeros negros. El universo es asombroso y muchas veces aterrador y los agujeros negros son una prueba de ello. Singularidades de densidad infinita en el espacio-tiempo que generan una atracción gravitatoria tan inmensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su horizonte de sucesos. Estos cuerpos en cuyo corazón se rompen las predicciones y leyes de la física clásica son, sin duda, muy extraños, pero se convierte en la cosa más sencilla de entender del mundo cuando conocemos que, desde los años 60, los físicos han planteado la existencia de los agujeros blancos. Si todo en el universo tiene opuestos, ¿por qué no iban a tener un universo en los agujeros negros? ¿Por qué no iba a existir unos cuerpos que lo expulsaron todo, pero que no pudieran absorber nada? Prepárate para que te estalle la cabeza, porque hoy nos adentraremos en los irónicamente oscuros secretos de los agujeros blancos, unos hipotéticos cuerpos celestes concebidos como agujeros negros que avanzan hacia atrás en el tiempo, desde lugares de salida en un agujero negro hasta el origen del propio Big Bang. Las teorías acerca de su existencia son asombrosas. Veamos estas tres teorías sobre los agujeros blancos. 1. Agujero de gusano. ¿El puente entre un agujero negro y un agujero blanco? Si has prestado atención, que sé que lo has hecho, segurísimo que te has hecho una pregunta. Si los agujeros blancos no pueden absorber nada, ¿de dónde viene la materia y energía que expulsan? Es decir, mientras que el gran misterio de los agujeros negros es a dónde va la materia que se engulle, la incógnita de los agujeros blancos es ¿de dónde viene la materia que escupen? Y aquí viene una teoría para responder a ambas preguntas a la vez. Hay físicos que creen que los agujeros blancos serían el punto de salida de un agujero negro. Sí, como lo oyes, de acuerdo a la teoría que ahora analizaremos, un agujero negro siempre tendrá al otro lado un agujero blanco. En ambos agujeros, el negro y el blanco quedarían unidos por unos pasajes espaciotemporales conocidos como puentes de Einstein-Rosen, que seguramente conoces mejor por el nombre de agujeros de gusano. Estos puentes se abrirían entre la singularidad de un agujero negro y la de un agujero blanco, permitiendo que la materia absorbida por el negro viajara hasta el blanco que escupiría esta materia. Como lo ves, estamos respondiendo a ambas preguntas. La materia engullida por un agujero negro iría a un agujero blanco y la materia escupida por un agujero blanco vendría de un agujero negro. Tan sencillo y tan asombroso y complejo a la vez. Quizás ser engullido por un agujero negro podría ser un viaje a otro universo usando el agujero blanco como puerta de salida. Simplemente increíble. Small Bang. Nuestro universo nació de un agujero blanco? Te propongo una cosa. Mira un video de Big Bang y ponlo marcha atrás. ¿No se parece mucho a la condensación de una estrella para colapsar en un agujero negro? Esto, de acuerdo a la teoría que ahora veremos, es un indicio para hablar sobre cómo es posible que el Big Bang, que diera lugar a nuestro universo, fuera en realidad un agujero blanco expulsando la materia y energía suficiente para conformar nuestro cosmos. Lee Smalling, físico teórico estadounidense, abrió la puerta a esta posibilidad. Y es que, si el Big Bang, al revés, parece un agujero negro, absorbiendo materia y energía, y un agujero blanco es el inverso de un agujero negro, ¿por qué no podría ser el nacimiento de un universo? Fue en base a esto que en 2012 surgió la teoría de Small Bang, la cual nos dice que el origen de nuestro universo se encuentra en un agujero blanco que expulsó la materia y energía procedente de otro agujero negro. Vendríamos de un universo que fue consumido por un agujero negro y con el que estamos conectados a través de un agujero de gusano. De un universo que murió devorado. Sea o no cierta esta teoría, es increíble pensar que, quizás, la semilla de nuestro Big Bang y de la expansión de nuestro universo fuera un agujero blanco expulsando la materia y energía que un agujero blanco de otro universo le transfirió al devorar todo un cosmos. Muertes de agujeros negros ¿Son los agujeros blancos la última fase de vida de los agujeros negros? Una tercera y última teoría sobre la existencia de estos agujeros blancos y que, además, permite explicar por qué no los hemos visto ni detectado. Pongámonos en contexto. Por sorprendente que parezca, los agujeros negros también mueren. A pesar de engullir materia y de que nada puede escapar de ellos, parte de su energía se evapora en lo que se conoce como radiación de Hawking. Los agujeros negros, pues, están destinados a morir. Ahora bien, ya puedes esperar sentado para ver a un agujero negro evaporarse del todo. Para que un agujero negro se consumiera por la liberación de la radiación de Hawking, tendrían que pasar, de acuerdo a las predicciones, varios trillones de trillones de trillones de años. Es un tiempo simplemente imposible de imaginar. Pero lo importante es que esta teoría dice que cuando un agujero negro se consumiera por completo, éste se convertiría en un agujero blanco, haciendo que toda la materia y energía que había absorbido en su singularidad fuera liberada. Al parecer, las matemáticas dicen que esto es imposible, pero es imposible de demostrar a nivel empírico. Más que nada porque el universo tiene una edad de 13.800 millones de años. Y si un agujero negro tarda en morir varios trillones de trillones de trillones de años, pues nos queda un poco para presenciar la muerte de uno. No sé qué piensas tú sobre esta teoría, pero puedes dejarnos tu comentario y sobre todo no se te olvide suscribirte a nuestro canal, danos un like y hasta el próximo video.